La clínica privada de Jesús María, Córdoba dio a luz en el baño de la guardia a Delfina, una cachetona hermosa con ojos oscuros que ahora tiene siete meses. A Lorena nunca le pidieron perdón, ni el médico ni el director. Y unas simples disculpas, no se le va a caer el título, ni a él ni al dueño. Disculpas nada más y reconocer el error que hicieron. Porque yo sé que ahora modificaron todo, pero mi hija tuvo que caer en el nubador para que modifiquen.